¿Qué hace? ¿Qué está montada? Depende Depende de como sea usted Está bueno Cuando está bueno cuando venga a ver máscaras No lo vayará Tiene que pasarlo Ya vio Miren máscaras que eran grandes Vamos a fregar la amarilla ahorita Ah, le daban de ti y aquella No había limpiado la casa Pues, me daba pena No toca la escoba No toca la escoba No toca la escoba máscaras Puedo estar en lo de encima Había un problema de pareja Yo lo voy a botar Todo esto no lo puedo volar Yo lo voy a botar aquí Regáñelo María, regáñelo No hay que cuando se descuiden de la casa Así pasa eso No, pero que dice que para Imaginen que usted va a estar en un cuco Así como uno es el aseo personal Así también en la casa Así como uno es en la casa Así es el personal también No, no, no ha venido ni conoce la casa Dice ya Dice máscara Vaya, se acordó ahora Tomamos el hambre La suelta ahorita para ajusta Para otros dueños que le den comida Tengo otros dueños Si le van a ocupar a ella de comida Pero que todavía se lo puedo Dice que está tomando en ayunas Pues, ¿qué tiene que agarrar fuerza Este bicho, pues? Ah, ¿por qué? Ah No, no sabe por qué Él sabe ¿Por qué tiene que agarrar fuerza? Está tan débil No, yo no le pongo jugos a la suerte Ah, ¿qué vas a hacer? Pues, si no, usted es la mujer de la casa, pues No, pero está tan limpio Va, mi amor Yo digo que está tan limpio Yo digo que está tan limpio Yo digo que está tan limpio No, 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 no Bueno, bueno, que no Porque a mí me ayuda bastante a hacer oficio Yo digo que también Yo le dije Que en mi caso Lo va a tener que hacer Para ver cómo están los cuestiones ¿Qué opina usted? Sí, como no, comadre Sí, comadre Está quedando bien este volado Sí, comadre Es que los expliquen, comadre Pero el hombre tiene que ahorrar la casa Sí, tiene que ser aseado el hombre Ah, le voy a tirarle el lomo La basura todavía Ay, mireme la María barriando Pero mire dónde le va a poner fuego Pero es que le va a cerrar el amarón La María barriando y él, mire Botándole basura Lo regañó antes Para que hiciera eso Pero mire el basurón Que le dice de acá Barre la María Ah, vuelve a barrer de vuelta Que no sé quién manda Arriba en la casa Ponga mejor los nidos Más topadito hubiera puesto a los nidos Esa es gallina Esa gallina camina igual que la marina ¿Cuál? Esa Ah, sí Ah, sí ¿A qué le pasa? Una remachara Una remachara ¿Qué le pasa aquí dejando? No, así camina Así camina ¿Quién me? La pata, oye Yo sí, así camina De cuico Ah, no tiene dedo O lo uno le falta Ah, por dedito camina Aquí el animalito Ya, hagan balanza La vaca que me va a cagar Esa pata Volteala para allá Volteala para allá Miren más la volta Para allá Va a poner al mero pecho La marina No hay negro Como no hay nada Dice ¿Por qué no nos comemos zapatillas? Como que pues está golpeada Está golpeada ¿Qué tiene? De una pierna Porque no estaba en la casa De un chucho La derringó ¿Cómo no te mantienes aquí? No te mantienes aquí Mira, la mordió un gato ¿Qué le va? ¿Cómo se va hasta allá? Pudrecita Sí, regresa Y como allá buscando comidita No, hombre Ahí tiene la gran bocalada Sí, ¿cuántos días no había venido aquí a la casa, María? Yo sí bien Vengo unas tardes Pero, pero como No lo vengo allá Y en la monta, pues Y entonces, pues Viene, pero otra cosa Va, va, mira la risita No dice que le dé No dice que le dé Pues chica, ya me están trayendo espinillas Y me hace falta Eso Así que le ¿Por qué no te apagas a la tarde? No, pero Pero anda lisa la cara Pero me queda alguien aquí en la cara, ¿no? Y sí, se le han quitado Maquillándole, ya me quedan doliendo ¿Qué mascarilla de allá en la noche aquí? No, porque le ponen la carita Y empiezan tal Sí, y se le ha hecho mascarilla roca Sí Sí Y quita la carita La carita de pipe Y así tú No, oiga, María La carita mojínate ¿Tiene pipelita, puede enojar? Adentro metido en los pollitos chiquitos encerrados De ordenar a la siguiente Ah Ah, ¿de verdad? No, es que este día cuando la María regresa el día de mañana Es el gran pleito ¿Por qué? Porque como máscara se ha quedado aquí Y como tiene desordenada la casa La María está brava Así como la ves ahorita ¿Por qué que se le han detirado Están rascadas a máscara? Ah, sí Máscara está oyendo, chero Es que así como el hombre Y la mujer no tiene Porque andar caseando Ahí tienen casa No No tienen que hacer la casa Sí, sí Pero a ver, a ver, a ver Los teléfonos están y las mujeres Y así en las casas No, pero es que ese volado sí Porque la casa no te la va a hacer más nadie, vos No, pero así como vos, digamos, este En tu hogar, si la crisis sale, vos ¿Ves chupo o te pones a barrer? No Es el trapo chupo, yo los lavo, chero Vaya Es la clase de hombre Yo me recuerdo que más antes Yo llegaba y donde ganaba Y a lavar los trastes Varias veces lo vi yo allí Cuando llegaba así Vaya a la clase de hombre Vos mirás chupo, vos barres Vos trapeas, lavas trastes, repito Es como esa palma Esa palma ya la vamos a botar también Esa palma está chupo Como se me jodió por el nailo que me traje El nailo se puso ligero Ah, qué gran hablanera Ay, yo, yo Qué cosa, ¿verdad, gente? ¿Cómo es así, Eva? ¿Cómo es ella, Dios? ¿Cómo es ella? ¿Cómo es así esto, choyada? Bueno, me vas a dar lo que ando de buscando ¿Vas? Vaya a mí Yo lo quiero, chico ¿Qué te hizo? No sé, me cayó Fíjate que nadie nos había dicho Que la estábamos atacando Y no que hasta que vos veniste a hablar Con él ya Sí, amor Con vos se desquitó No, te voy a dejar de ir buscándome Ay, yo, híjate que nadie a ver Esto está serio Hermosa, a mí me voy a dejar Y más carcayadito O híjate que nadie te dé Miren, ya ni hay que hacer Yo no hay que hacer No hay que hacer ¿Y cómo son ellos, tío? Pues, ¿cómo es? A nadie les gusta vivir. Ya les voy a decir otra vez, como que, me buscan o me van a dar. Los que yo ando buscando, no me los van a dar, tío. ¿Vos los vas a dar unos nai negros? ¿Nai negros? Entonces me vas a dar unos nai negros, entonces. Ah, pues, ¿por qué? Por eso andas por los nai negros, tío. Ah, si no llegas a los nai negros, tienes que pagarlos. ¿Vas? ¿Vas a caer, María? Sí. Sí. Tienes que ayudarle, Micho. Muestro a María, enséñalo a Micho. Dile carita, ¿por qué andas por acá? ¿Por qué andas apagando, digale? Sí. ¿No es nai negros? Ya. ¿Cuántas cosas estamos comprando ahora? Vaya, no hay negro. No hay negro. Es un gris, no un negro. Hay que ver los colores. No hay negro. Es un gris. Lo veel. Dejiste de amar y estirlo. No hay nada. No hay nada, no hay nada. Yo, como, no, no, no me enojo. Te demordéme a la mida que le estás... Es una locura de enojarte. Toma las cosas al pecho, amigo. Sí, toma las cosas al pecho. Yo, no, yo, no. Yo no me enojo. A mí me da lo mismo. bueno ahí trae plata nomás pero pero me cela así de de patrón no para hacer esta mancha de tostadas están buenos platanos no hombre eso es bruto a los nai negros cuántos van a los nai negros pues detrás de los nai negros o qué no voy a hacer yo viejo por favor ya le vamos a poner para los antiguos maría cuántos van a los nai negros pues te gustaron pimenta hay compañerismo ahorita pues no tiene que valer unos 50 dólares no agarra chip y yo qué tiene pues es la marca quebrada en la pantalla no pero 40 está bueno entonces no 40 está bueno maría no pero 40 35 lo menos pero cuánto crees que valen nuevita porque a la que me regalaron a mí valía 200 dólares pero no la usan así como bastante no pero no pero fíjense que bueno bueno a mí lo que me gusta hacer es justo y cabal pues no hay otra ajá porque no 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 neta pues no se agarrara chip pero no agarra está muy barata no se agarrara chip los 50 lo vales porque ya está viejita pero así como está esa que no agarra chip está quebrada y ya está viejita unos 30 pesos está pagada 30 dólares vaya a mí yo que yo tenía morita usted que sabe de la tecnología ay dios a mí me agobia dijo me agobia dijo no si eso no se puede ocupar como para andarlo uno solamente que otro teléfono le ande compartiendo porque vaya diego tiene cuando le hemos cuando cumplió tres años diego le mandaron una de esas pero es más grande y valía no está bueno no está bueno a verdadera y no a cada vez a 10 me dijeron que las dan ya las bienes para 15 no esté a 15 a 15 si no estamos en navidad todavía y reventa que se reventa entonces no 10 dólares para la paloma está pero si está serio pero no que ustedes van alitando el chumpe que lo muero horneado ya basta la casa ahorita la que están baratas unidad que comimos de la chile y como tenía la fecha como la gente no queda no me hagan ya no dije que no les hecha comida así como tenía comida que le le pido que la chile